no pues nada gente que les puedo decir dijo que les puedo decir su hermana su hermana también su hermana aquel día no fue ensayar cuando va pero pero bien no porque el bicho jugado que va a salir con el mal y como se llama un bicho gordito este pereme cristian de aquí desde ahí no de aquí y aquí es con el que le habló ayer la fiesta y el bicho gordito con el bicho loco animal normal pero a veces que ella bailando ella era suave así meniátale y ella bien cabalada pero miren que o hay veces que ella está bailando porque hay una que le hacemos aquí y ella enfrente va y le comió a hacer algo así pero ella si se prende rápido los pasos sí sí pero a ver porque ella conmigo ahorita no sé cómo vamos a quedar pero al principio se suponía que la pareja de ella y la mía íbamos a ir adelante nosotras dos pero me da risa de que ella era bien miren pero bien tranquila pero a mí lo que me da risa de que viera a ver que como yo a los demás pueden poner adelante a ver como te quiero decir es muy digamos a lo que se enfoca dijo mi papi que no es una responsabilidad que la gloria yo no lo haces y yo yo si ya me he creado la mayoría osea hay un levitos de los he visto que dicen una ballista ya ha llevado un monton de quince años y hemos ensayado cinco meses dice Y en la hora cuando están... Siempre equivocan. Una, un palco y la otra a la otra. No era así, güey. Las chicas nada hacen. De los cinco menos desperdiciados, ¿se cuerpo? Ajá, la hora, la hora. Ahí vamos a ir haciendo a nosotros. Todo bien que como le es el otro. Wendy, ahí me graba, hija, para cuando vea el error después, para ver el tiktok. A mí por eso no me gustaba a la rica así que se había despertido. Es que es una gran responsabilidad, va. Hire los ensayos. Mira, ahora había ensayos. Que pensar en la mente que fue puya si lo vas a salir bien o no lo vas a salir bien. Eso uno se pone a coger bastante. Ay, fíjate que a mí, gracias a Dios, o sea, siento de que se me han quedado las cosas. Es raro lo que no me queda, que a veces que cambiamos pareja. Mire, usted puede ser muy, muy, muy maldita, como dicen, para bailar. Para experta, para bailar, como dicen los salvadoreños. Pero las horas, las horas, a veces los negros los traicionan. Sí, es que yo no digo nada. Por ahora lo estoy diciendo yo. A los bichos ya les dije yo, si ustedes ven, les dije yo, que yo me equivoco, ustedes síganle, les dije yo. Siento que esos 15 años sí son hablados ustedes. O sea, de que 15 años, que 15 años. Esos 15 años. Porque tengo otros 15 años, no. Por la familia, diría yo. Quizás, que son bien. A lo mejor, quizás, como es grande la familia, me han invitado bastante. Ajá, porque yo sí he escuchado decir. No, sí, son bien emocionados. Estuvieron esperando. Imagínate. Yo voy a gastar, porque ya me dijeron otros 15 años. Bueno, y tu sonido va a estar en. Sí, todos lo quieren. ¡Eh, juega! Me dijeron. Pero así bien. Esos 15 años, que nadie quede. Llevo 15 años. O sea, y fui a otro lado. Lo mismo. André bien invitado. Y la familia no le quede, me dijeron. Pero es un hombre. Porque el otro día se le don. Imagínate que le dieron a todos. Miren, somos. Somos. Es que Nayeli no se le don. Y los 30 le dieron tarjeta. Y de esa la gente de afuera se le don. Gómez García es lo que la Nayeli no. Es bastante gente. La Celedón es la hermana de ella. Pero yo no sé. Ella es raro ahí. Ya no sé. Pero es que es bastante gente, porque miro solo nosotros los bichos. Varones y hembraba somos 15 o 15 parejas. Seríamos 30, 30 invitaciones. Libre de la gente de afuera. De familia. O sea, solo allí dieron 30 invitaciones. Libre de la gente de afuera. Me pongo a pensar yo. No, oye, hasta cuando yo fui, han puesto un poste de 220. ¿A qué? Un poste han puesto de 220. Para estar más con fuerza. O sea, todos se le han creñado. Hasta el baño dicen que han quitado de ahí. ¿Cómo? Hay un baño. Hay un baño que no podían bailar. Lo quitaron, dice. Para que quizás me parezca más grande. Para que lo quitaron le van a agarrar el baño lavable. Y ahí, o sea, que la fiesta en el castaño. Así que hubiera sido bonito que lo hicieran en un local. Pero como era de acá. Es que su casa tiene que representar. Es grande. No porque hay otra casa allí. Pero la cuestión es que siempre he escuchado decir. Cuando es así, tienen que. Igual cuando uno se casa, dicen que tienen que ser su casa. No sé qué contiene, pero dicen que tienen que ser su casa. A mi papá escuchó a ver si les voy a dejar. A ver, como allí. A veces el espacio es el que no. De alguna casa. Ajá, por ejemplo. Igual que yo, si me quisiera coger algo, mira. Aquí me quedo con mi cojera, pero no quiero. No, pero mire para mí. Pero allá, el gran espacio. Pero yo siento que hay espacio allí. Porque mire, todo el patio de afuera. De enfrente. Ahí. Ahí está el patio de enfrente. Ajá. Y más la lado. Vaya yo, la, la, la. Digo yo así, por un ejemplo. Yo si me casara. Si me casara por la iglesia de aquí. Porque yo le dijera a Miguel, bueno. Yo soy de mi, o sea, soy. Solo invito al sacerdote de la otra iglesia. Y por si ya la conoce a usted, lo trae para acá. El mismo, ¿eh? El mismo, el de aquí, el de allá. De todo. Pero si me quisiera casar aquí en la iglesia. No sé por qué, pero. De todo, zona abajo, el mismo. Y yo siempre, desde que estaba chiquitada. Y solo uno hay. Solo uno hay. En cambio, en la parroquia hay dos. El parroco y el vicario. Aquí solo uno. Y cada hora tiene su misa. Así si yo me quiero casar en la garita, me caso en la garita. Si me quiero casar aquí en la iglesia, me quiero casar en la iglesia. Y lo más bonito, porque aquí allá es parroquia. Por eso, ajá. Es bonito porque es parroquia y es algo grande ya. Así que ahí, así que ahí, mi amor. Si me quieres ahí formadérmelo. Yo sé que iban a ver fotos sexy, porque ese día yo sí o sí me tienes que, Kimbich produzo, me tienes que tomar una foto para poner la iglesia. Como dijo la Nayera ayer, no quiero la gran boda, quiero un medio, dijo, ir a casar. Un medio, dijo, nada más. ¿Cómo viene ahorita Jessica? ¿Cómo viene Jessica ahorita? Ah, bien, mamis, miren. Una tanguisi. ¿Cómo viene? Trae. Una tanguisi. ¿Y cómo viene? Un enterizo. Este me lleva hasta abajo. Qué rico. Están tronadores. A mí sí me gustan los manos. Eso con dolor de garganta, pero me está hartando. A mí le gusta el chelito, dijo. El chelito ya la va a comer. Ya la come. Maduro de que estoy maestro. Traiga el guacal. Ya se la come, dijo. Ay, chiquito, eso me va. Bien. Miedo le va a agarrar y no le va a comer. ¿Crees que? En medio del mango. ¿Crees que si le pusiera la agarrada? ¿Crees que le diera la agarrada? ¿Crees que me va a pagar? ¿Crees que me va a pagar? Agarre. ¿Crees que me va a pagar? En cambio, este mango es por un iPhone. Un iPhone está bonito. Me gusta los tantos. No le dije por el banco bien rico. ¿Entiende? Ya vas para allá. Ya con este. Ya les compré. Bueno, mi dedo, pero... ¿Dónde está bueno? Va. Pero con el niño que no llave. Ay, qué lindo. Ni lo quiero, muchachos. Ya, bueno, lo dije. Con este basta. Con el niño que no llave. No sé si juega un japonés. O juega un chino. No sé si juega un japonés o juega un chino. ¿Qué dijo? Ay, qué ácido y salado. Ay, qué ácido y salado, dijo. Sincrono работает. No sé si juega. a un chino o Reid. Ay, sí. cubed.